Por el momento no me pueden ni hablar, ni encender la cámara. ¿Ustedes les gusta mucho, mucho encender la cámara? No pueden. A mí creo que ya pueden. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches chicos, ¿cómo está bien? Buenas noches chicos. Bien, tenemos un juego divertido, me parece, el día de hoy. Calculo básico de la cámara. Oh, ya está aquí Diana Caterine Arcos García. Hola Inge, hola chicos, ¿cómo estás? Muy bien, Daya, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo lo has titulado al jueguito del día de hoy? Eh, escutamos eso, le puse Pai 6 Cajut. Cuega de Cajut con cálculos básicos de balance de energía. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Ya tiene la calculadora lista ahí a mano? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan el papel? ¿Qué necesitan el papel? A ver, a ver chicos, ahora vamos a hacer un juego de Cajut, así que vamos a tener una clase rápida. Hay dos partes, ¿no? La primera es de teoría, pues, que es lo más extenso, digámoslo así. Y la idea es, ahí están preguntas de todo lo que hemos visto, que son ideas generales, ¿no? Que ustedes ya las tienen en conocimiento y que es lo que ya pudimos aprender. Y la otra parte de ejercicios, son tres ejercicios y que ustedes las van a resolver, pues, obviamente, tendrán que poner su parte en el Cajut, su respuesta, y también van a subir su resolución. Son ejercicios súper rápidos. Vi que ya habían hecho bastantes ejercicios de clase, así que son ejercicios que en el Cajut, pues, tenemos cinco minutos. Tienen explicaciones ya. Vi que habían resuelto bastantes, bastantes ejercicios, así que, pues, no será, no será difícil, no será difícil. Como es un tipo juego evaluativo de todo lo que hemos visto, les propongo poner un premio a los ganaderos. Y también, premio a los tres lugares, que es lo que nos entrega el podio del Cajut, y también a los cinco últimos, ponemos una militancia. ¿Qué les parece, chicos? Como vamos a tomar en cuenta la materia que hemos visto hasta el momento, les propongo que quienes estén en el podio, los tres primeros lugares, tengan un bonus para sus calificaciones de la tarea en la que ustedes escojan. Y para quienes estén en los últimos cinco lugares, pues, habrá una penitencia, que ya las iremos hablando. ¿Les parece? ¿Les parece el premio? ¿No les parece? ¿Están todos de acuerdo, chicos, chicas? Como son tan expresivos ellos, pienso que están de acuerdo también, ¿no? Si tienen otra propuesta, hacerlo. Yo no sé si nos estén escuchando, Daya, porque te pasa que estamos hablando entre tú y yo. Y ellos no nos están escuchando. Puede ser. Alejandra Sánchez. Daya, disculpa, una pregunta. ¿Lo que está en el aula virtual, qué debemos subir? Es la resolución de los ejercicios que le va a salir en el cajú. Sí. Les decía, hay preguntas de teoría, que es la gran parte. Y son tres ejercicios rápidos, muy, muy rápidos. La idea es evaluar los conocimientos que ustedes tienen acá en el momento. O sea, no que me siento y me pongo a ver, a ver, espero seguir aquí, espero seguir allá. Bueno, como no dicen, vamos a preparar tablas de vapor, como ustedes. Bueno, sí, tablas de vapor, para que ustedes vean las entalpías. Si tienen algún software para evaluar, pues también es válido. Su calculadora, sus rojistas. Y si están listos, podemos empezar. Me parece que ya han jugado ustedes el cajudo aquí en base. ¿Lo dicen? Sí, ya han jugado. Son expertos. Bueno, no puedes esperar un ratito, por favor. Es que no se abren los tablas. ¿Ya? No se abren los tablas, ¿no? ¿Me están escuchando? Yo creo que sí, confíenme. Porque acá me sale a veces insuficiente calidad de reglas. A veces se te corta un poquito la voz, eso es verdad. A veces se corta un poquito, pero nada del otro mundo, ¿no? Ya, ok. Los demás chicos, díganme. ¿Han jugado el cajudo ya en básico? ¿Saben cómo es la interfaz del cajudo? Sí, Daya, sí hemos jugado en el cajudo. Entonces, ya lo tenemos. Ya, pues. Entonces, vamos adelante. Compartamos la pantalla. Aunque creo que ya se cayó la Daya. Que decía que tenía mala conexión. Me hagas el que nos preparó hoy en el cajudo. En el cajudo. Ya, ok. Entonces, ¿dónde? ¿Los escuchas, Daya? Porque veo que estás con problemas de conexión. Sí, acá está lloviendo. Bueno, todavía sigue lloviendo bastante. Y... Sí, estaba con problemas de red. Pero espero que sí me estén escuchando. Porque no me hubiera respondido. Si es que quieres, empiezo yo a compartir la pantalla del PAE 6. ¿Te parece? ¿O quieres hacerlo tú? En vista de tu... De tu... Conexión. Ok, chicos. Dije... No estamos desesperados. ¿Nos escuchas, Daya? No. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Podríamos esperar un ratito, por favor, Inge? Es que aún no se me cargan los pables. Sí. Sí. No. 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 ¿Dónde estamos? 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 salir una lámina, ya que dice ejercicio, tiene lámina de ejercicio, déjeme un momento para yo explicarles los ejercicios. Vale, entonces arrancamos. Aquí es solo teoría, chicos. Teoría, teoría de todo lo que hemos visto, ¿ya? Y pues ya saben, los tres primeros lugares, premies y yo. ¿Qué es el señor comiendo pizza? Si le pongo en full screen, lo pueden ver, yo pienso que sí, ¿no? Sí, profe, se ve mejor. Bien, 44 acertaron, maravilla. Hay dos personas, una persona que dice que viene del amor. Bueno, está muy bueno. Vamos a ver, ahí está. Vamos, siguiente. ¿Verdadero o falso? A ver, facilito. Nosotros poseemos mecanismos de heterótrofos aerobios. Oh my goodness, 10 personas que, ¿qué son? 10 personas que son extraterrestres. Somos un organismo de heterótrofo aerobio nosotros, así. Si le preguntas a un bioquímico o un biólogo, te lo va a decir. Bueno, vamos. Se actualiza la tabla de posiciones, escala posiciones, viracocha-villner y ponemos siguiente. Verdadero y falso. A ver, voy a cerrar la ventana que empezó a llover por aquí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este? Ahí. ¡Ah! ¡Tres! ¡Oh! Bueno. So, when am quiz. Se refiere a... Gracias. Guau, bueno, aquí debe estar, este de azul debe ser el de la persona del amor. Ya, vamos a ver, quiz. Se repite esta, ¿no? Mira, se repite ya. Ah, no, es la misma. Pero eso, ah, eso es igual, pero con otra pelín. Mira, mira. ¿No? Sí. Gasto, por favor, actividad física, mira el del amor. Ahí está, siempre está ahí. No nos abandona. Vamos, siguiente. Ah, pero están cerrados los puntos. Mira, muy bien. Para el poder, en verdad. Gracias. Gracias. Bueno, aquí no se pudo descubrir al chico de la boda. Vamos, ulas. Vamos, ulas. No nos abandona. Oh, esto está súper diverso, mira, ya empezó a hacer amigos la persona del amor, por lo que vea. Siguiente. Por ese metabolismo basal, acá, en las fórmulas, aquí, qué maravilloso. Bien. 33, correcto. Cuatro respuestas de siete. Ok, vamos. No. No. Aquí deberían ser, debería ser 100% La respuesta correcta, veamos Ahí están los amiguitos Amorosos Sistemas de entornos, vamos Ay, actualmente gasto más energía Muy buena, a ver Veamos, a ver chicos ¿Qué están gastando en el día? Sobreviví Ganarás, ganarás la amarilla, ¿verdad? Sí, dale Wow Ah, no, mira, qué buenísimo 38% en estudiar ingeniería y cursos varios, eso es lo importante Espero que sí puedan, que estén accediendo a cursos varios, que es muy, muy importante también Las actividades del hogar, para mí es algo que consuma muchísimo, muchísimo tiempo, es increíble esa parte De ejercicio físico, bien, de sobrevivirte Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos a unir, entregar la fuerza, donde lo demás es Bueno, vamos a unir, entregar la fuerza, donde lo demás es Vamos a unir, entregar la fuerza, donde lo demás es Vamos a unir, entregar la fuerza, donde lo demás es Ah, se van moviendo las posiciones, muy bien. Ah, se van moviendo las posiciones. Ah, se van moviendo las posiciones, muy bien. Ah. Ah. Ah, se van moviendo las posiciones. Ah. 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 balances de energía estamos entrando en cosas chéveres no puedo creer que ya tres que hagan oh 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 ¿qué es el trabajo? ¿qué es el trabajo? bueno, muy bien respuesta corta chicos, de ahí solo es signo, no palabras solo signos ¿qué es el trabajo? ¿qué es el trabajo? ¡Ah, carambas! 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 aquí veamos cómo se va vamos a ver qué pregunta aquí después por fin el número aquí estos numeritos bueno lo normal lo normal está bien bien muy bien ya han calentado los motores a la pregunta 27 del 34 respuesta corta una sola palabra no por favor no... no 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 e las las e 1 a Oh, madre de Dios Abiertos Bien Es una función que he estado A ver, ahí sí, si es que sale La respuesta incorrecta, quiero los nombres De la persona que sale incorrecta La respuesta No puede ser Yo creo que lo hacen por Tomarnos el pelo Papel y lápiz A ver, ahora sí A ver chicos, antes de que empiecen En esta parte por favor Alicen pues la hojita La calculadora Ustedes vayan a utilizar tablas Ustedes van a utilizar algún software Que es lo que yo les voy a explicar en este momento Antes de empezar Son Cuatro ejercicios No sé, no recuerdo si está el uno de la ecuación Eduboy Y los otros son de Todo lo que han venido viendo hasta ahora Prácticamente utilizar las tablas Ok, utilizar las tablas Vamos a ver Qué tal Interpolan En las tablas Cómo se están ubicando en las tablas Cómo Analizamos Cómo nos ubicamos en las tablas Y son ejercicios muy, muy rápidos Como les digo, he visto Que han tenido bastantes clases Haciendo ejercicios Así que los ejercicios En este momento En realidad van a estar muy fáciles Ok Así que Antes de empezar Les voy a explicar Los ejercicios Que están Que van a encontrar ahí Ok Voy a compartir La pantallita Talla Una pregunta Es que a un compañero Se le fue La luz Entonces Desde hace Como Veinte preguntas Creo Y me acabo de avisar Nicolás Sí Sí, sí me escribió No se preocupen La resolución La tienen hasta la medianoche Para subir Así que Ahorita Pues nada Vamos jugando Ok Les voy a explicar Tengan Hagan sus anotaciones Todo lo que necesiten Porque Como les digo Son Son ejercicios rápidos Y en el CAHUD Pues van a tener Su tiempo De cuatro minutos Para poner su respuesta Ok Tienen que escoger La respuesta No hay que escribirla Así que Tiene que Tiene que salir Después Alguna de las opciones Que están ahí El primero Súper Súper fácil Solo para que Nos ubiquemos En las tablas De vapor Tenemos un proceso Ok Un proceso Que nos dice Que se calienta Vaporado De 100 grados Centígrados A 400 grados Centígrados Con un flujo De 100 kilogramos Sobre segundos Ok Nos pide Que calculemos Cuál es el flujo De calor necesario Para llevar Este proceso Y lo van a expresar En kiloyoules Sobre segundos Ok Importante aquí Que ustedes Cuando estén realizando El ejercicio Si ustedes van a asumir Alguna Alguna cuestión En cuanto al análisis De la ecuación De Valance O en cuanto a Ubicarse en las tablas Escribirlas Ok Eso lo reviso Pues en su resolución En este momento Claro O sea Para que ustedes Hagan la resolución Rápida La asumen En la mente Y pues lo van resolviendo Como tienen más tiempo Para subir Sus resoluciones Pues de ahí Si van a Escribir aquí Asumir esto Por tal motivo Asumir este dato Por tal motivo Ok Primer paso Súper Súper fácil Ok Ya vemos Solo un calentamiento Aquí nos dice Vapor saturado Pero vamos a comparar Este proceso Si lo hiciéramos En un caso Como un sistema cerrado Aquí tenemos Un sistema abierto ¿No es cierto? Tenemos un flujo De masa Y pues nada Está trabajando En nuestras fronteras Pero lo vamos a analizar De la misma manera Pero en un caso cerrado Yo tengo Una masa De 100 kilogramos De agua Y le hago El mismo proceso El mismo calentamiento De 100 a 400 Si van a calcular Lo mismo La cantidad de calor Necesaria Para llevar este proceso Expresándolo también Que es la Joule Sobre segundos Y ustedes Para su resolución Van a poner Una comparación De ustedes ¿Qué es lo que está pasando Con los datos? ¿Nos está saliendo? Comparación Aquí para que Y lo miren Ok Una comparación De lo que han obtenido ¿Qué es lo que obtuvieron En el primer sistema? ¿Cómo analizaron En el primer sistema? ¿Qué propiedades Emplearon Para sacar Este calor Este flujo De calor Tanto en el Pre-tema Como en el Segundo tema? Ok Súper fácil Hasta ahí Este es el primer Y segundo ejercicio Que les va a aparecer En el Cajut ¿Alguna pregunta Chicos? Como les dije Son ejercicios Muy muy rápidos Que La comparación De los que he visto Que han estado resolviendo Ya en clase Pues nada Súper sencillo La idea Es que ustedes Lo resuelvan Ya así Como en cuatro minutos ¿Preguntas? ¿Preguntas ahí? Sí, Daya y yo Sí, dime Estas buenas noches Antes que nada Si yo puedo considerar Dos casos aquí Debido a que me falta Una propiedad La presión La considero Presión atmosférica Constante Ya se les decía Lo que ustedes Vayan a asumir Para facilitar Su cálculo Ustedes pueden asumir El dato Que ustedes deseen Sí Porque tengo Como tres sistemas En mi cabeza El punto Es que ustedes Me lo expliquen Lo detallen Asumo Tal dato Por esta razón Para facilitar El cálculo Porque dispongo Las tablas En esta cantidad Que yo he asumido Etcétera Lo que ustedes Deseen Vamos a ver Cómo está Ese sistema Que es de asumir Datos Que también es Una parte Muy importante En nuestro Aprendizaje Porque a veces Están sistemas En donde Todos los datos No van a estar A disponibilidad Sino que Tenemos que asumir Y después Van haciendo Como que Correcciones ¿Ok? ¿Alguna otra Pregunta? Gracias Está entendida Esa parte No se preocupe Está entendida Esa parte Chicos Primero y segundo Ejercicio Anótenlo Por favor Hagan su esquema Su dibujito Lo que ustedes Necesiten Para tener Y empezar Su resolución ¿Ok? Ya Nada Más Preguntas Sí No Díganme Por favor Sí Estamos ahí Con todo Claro Vamos a explicar El tercer Ejercicio ¿Ya? Ah, no Dije Escuché Las pantallas Ya Ya Todo Está entendido Vamos a El tercer Ejercicio Oh Esa es una Cámara De Míz ¿Están viendo Mi pantalla Chicos? Se puede ver Vaya Perdón Pero te estoy No se puede ver Lo que pasa Es que no se te escucha Me avisan Se me escucha Se ve en la pantalla No se ve Sí se ve Pero cuando Empiezas a hablar De que olvido Se ven recortando No Sí Si ves En mi pantalla A ver Voy a compartirla De No ¿Se ve? Sí Ya se ve Ya Ok Ya se ve La pantallita De la pizarra ¿Sí? Chicos Se ve Sí se ve De agua Que está 80 grados Centígrados Y otra Corriente De agua Que ingresa A 20 grados Centígrados Ok Sí Lo que podemos Dejar No hay otro No hay otro No estoy Just A ver Avisen Podría Se me Escucha Por favor Chicos Chicos Ahí se Escucha Un poquito Mejor Qué Turro Esto De la Lluvia Terrible Por toda La tarde Nos pasó Que Venía El Internet Ok Avísenme Si ya Se me Se me Pueden Estar Bien Si se Está Viendo Lo que Estoy Siendo En La Tierra Ya se Te Escucha Ok Chicos Esta Es una Cámara De Mezclado Tenemos Una Corriente Que ingresa A 80 Grados Centígrados Y Después Ingresa Una Corriente Fría La Corriente 2 Que Es Agua A 20 Grados Centígrados Tenemos Una Corriente 3 Y El Requerimiento Es Que Esta Corriente Este A 42 Grados Centígrados Ok Es Lo que Necesito Pues Para Sacar La Cantidad O El Bujo Mágico Que Vamos A Necesito No Se Entiende Nada Que Con Todo Y Si Daya Lo Intenta Sin la Cámara Solo Con Con El Escritorio Compartido Capaz Que Ahí Ayude En Algo Más La Conexión Ok Me Avisan Si Se Escucha Ahí Ya Se Te Escucha Bien Pero Cuando Vas A Hablar Más De Cuatro Palabras Seguidas Empieza A Entrecortar Pero Ahora Mejoró Bastante Sin La Cámara Ya Ok Entonces Les Decía Esta Cámara Mezclado Nos Dice Que Necesitamos Nuestra Corriente De Salida 42 Grados Centígrados A Partir De 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 Necesitamos Calcular El Flujo Másico De La Línea 2 Ok Y Nuestro Pro Y Tenemos Aquí El Dato A Que Presión Se Está Llevando Todo Nuestro Proceso Nada Más Eso Es Lo Que Necesitamos Cálculos Súper Rápido Y Vamos A Ver Cómo Lo Hacen Al Momento Tienen Alguna Pregunta De Este Cálculo Ya No Nú Ha Du H Да El Em El Supongo que como no dicen nada, pues podemos arrancar, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí vamos. Sí, creo que sí. Los cuatro minutos que les dijo la raya. Bueno, veamos, ojalá los siguientes si estén bien configurados. Aquí está el primer ejercicio. Sí, este sí tiene todo el tiempo. Adelante. Te escucho. Me saco del juego y otra vez me pide el ping. No sé si es que por si acaso lo puede ver para volver a entrar. Por favor. Es que si ahorita hago yo cualquier cosa sobre el juego, Alejandra, Josefina. Ahí está, ahí está. Sí, se le ve ahí. Sí, por allá. Respuestas. Ahorita no puedo cambiar nada en el juego. Otra vez. ¡Gracias! 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 Bien. Siguiente... Veamos si esto está configurado para que tenga unos 4 minutos. Sí, ahí lo tiene, completito chicos, cuatro minutos, se siente decisión. Gracias. 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 Ocho segunditos más, veinticinco respuestas, que es el cincuenta por ciento de ustedes. Treinticinco ya. Último ejercicio, chicos. Atentos. 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 Gracias. 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 Siete segundos, veamos. Muy bien. Listo, entonces chicos, veamos el podio de los ganadores. Sí, muy bien Bueno, aquí están los tres Sí les tienes los nombres, ¿no? Ya, sí Podemos ver el resultado final Ver el informe completo Cinco preguntas difíciles 58 players Hubo personas que entraron y salieron Ahí dice que sí se ha puesto mal el tiempo, ¿no? Justo se me cortó ese rato la llamada Y no alcancé a ver que salía 20 segundos Y yo, no Pues nada, ya Ya no se puede Fueron más de las preguntas Sí, básicamente Esto es lo que nos da la Déjame ver Aquí vamos uno por uno Viendo a ver cómo les fue Ahí se ven los resultados Quería ver quiénes quedaron al final Para lo que habíamos dicho La cuestión de los ¿Cómo dijimos? Se me fue la palabra Ah, se me fue la palabra Las penitencias Paulina Talia, disculpa A mí A mí Vas a ver que sale mi nombre Tres veces Lo que pasa es que Se me vive el internet Por la lluvia Y el rato que intenté Ingresar con el mismo nombre Me decía Tu nombre ya está en uso Y El internet estaba súper lento Y cuando metí el código Me pedía volver a ingresar un nombre Entonces Estaba un punto La teoría está respondida con una Y los ejercicios Cuando quise responder Se colgaba Entonces En la que está con punto Te sale como cero Y te va a salir Que es la última que entró Ya, 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 ya Ok Y arriba debe estar De nuevo tu nombre ¿No? Paulina Debe estar ahí Paulina Ah, sí, ahí está Ok Ok Que veamos los últimos lugares Penitencias Delany ¿Está aquí Delany? Sí, sí Yo también Tuve que entrar con dos nombres Porque primero No necesito Arriba debe estar también El internet Nos la juega mal A ver Está Delany Está Paulina ¿Quién es? 8-6-8-3-5-3-5 Se supone que no debía Entrar así Ah, checan Diana Chico Sí, yo también Tengo el mismo problema Mi nombre está Arriba Y este está abajo Porque tengo fallas En el internet Por la lluvia Nicolás Nicolás ya volvió Sigue sin internet Yo pensaría Que podríamos tomar Los cinco últimos Desde los que tienen Nueve mil puntos Para Ah, no, mira Exactamente Estos son los cinco Sí, porque el máximo Tiene como 23 mil ¿No? Ajá Alejandra 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 Cueva Evelyn Pico Espero que no puedo Resolver la mayoría Porque Si no fueron Dos mil No escuché bien Lo que dijiste Ah, que no me daba Tiempo Así Ni siquiera De la pregunta Porque O sea No podía Visualizar la pregunta Porque se me iba El internet Y decía Red Red Entonces seleccionaba Cualquier Bueno, a ver Vamos a tener que Empezar Bueno, pues nada Igual los escogemos ¿No? Porque Esos son como Los inconvenientes ¿No? Por si acaso La penitencia No es que van a tener Puntos menos No, por Para nada Tranquilos Sino que vamos a hacer Otra actividad Que también nos permita Llevar la clase De manera más Interactiva Divertida Una forma De De que Nos vayamos Evaluando Todo lo que hemos Hecho Es ir rápido ¿No? En este tema Chévere Sin tanto estrés Que es como Cuando les decimos Prueba Tienen prueba Y el aula virtual Se abra tal hora Y se cierra tal hora ¿No? Así que nada Pues igual Escogemos De los que hayan Estado ahí Sí Yo pensé Que Le he pedido Que nos ordene Por el Por la Las no Las no Respondidas Las unanswered Mira bueno Estos de 31 31 31 30 30 Son las personas Que entraron Varias veces Y Claro Su 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 Score Es muy Es muy Bajo ¿No? Podríamos pensar Desde esta Desde Nicolás Boata Para atrás Mira Que no Y de ahí Es constante 11 99 8 7 7 5 Las personas Que no Sí Yo pensaría Que sería Nicolás Boata Michelle Cueva Alejandra A ver Nicolás No Por lo que Él me escribió Que se le fue Entonces Yo creo Que encima De él Michelle Michelle Cueva Alejandra Meg Meg Ryan Megan Rojas Uy ¿Por qué leí Meg Ryan? Que locura Ya mis ojos Están fallando Meg Megan Rojas Evelyn Pico Y Diana Chico Ok A cambio De Nicolás Que no lo tomamos Al final Tomemos A Esteban Guerr Y que démonos Conocéis Para hacer La actividad Que serán Ustedes Quienes guíen La siguiente Actividad Ok Pues nada Esa es la Penitencia Nada más Y para los Ganadores Ya habíamos Quedado Ok Chicos Subir Sus Resoluciones Ya está Activado En el aula Virtual Subir Las resoluciones De los ejercicios Recuerden Que para el ejercicio 1 y 2 Ustedes deben Poner una Comparación Un análisis De que en el primer ejercicio Utilizamos O evaluamos Por medio De estas propiedades Termodinámicas Por esta razón Empleamos tal Tabla termodinámica Asumí estos datos Asumí Que se eliminaba Esto por tal razón Etcétera Cuando asumimos Algún dato Esto está En función De que nos permita Hacer La resolución De manera más fácil ¿No? Entonces Pues a partir De ahí Yo asumí Este dato Porque disponía Mayor Información En las tablas O mayor Información En el internet Etcétera Y para el tercer Ejercicio Pues igual Hacer el esquema Hacer la resolución Y Y pues De donde sacaron La información Los datos Que ustedes hayan Ocupado Para resolver El ejercicio Ok Nada Eso es todo ¿Tienen alguna Pregunta? ¿Estuvo divertido Lo del Cajud O también Estuvo tensionante Para hacer Otro Cajud Ya el último día No sé ¿Cuántas clases Nos quedan En G? Todo el mes De septiembre Más o menos Ok Entonces ¿No habías dicho Solo los cinco Últimos Que van a tener La penitencia? Ah sí También te pusimos Porque Nicolás No estaba ahí Nicolás Se me escribió Y lo pusimos Seis Como les decía La penitencia No es puntos Menos No es nada Malo Como para decirlo Sino que van a guiar La siguiente La siguiente tarea Así que no hay Nada de malo En realidad Esteban Ok ¿Tienen alguna otra pregunta De lo que deben subir? En el aula virtual Ya está habilitado Para que ustedes suban El documento O el link Del OneDrive Como ustedes deseen Y nada más Creo No tenemos nada más Otra pregunta Chicos Chicas Alejandra Daya Disculpa ¿Puedes Mandarnos los ejercicios? Es que No anote Ya ok Ok chicos Retroalimentación De las actividades Aquí sucede algo Que ustedes En verdad No No hablan No No nos dicen Está yendo muy rápido Deténganse Por favor Un poco más de tiempo No puedo resolver El ejercicio Un poco más de tiempo Si ustedes nos lo dicen Por lo menos Yo lo voy a hacer En ese momento En el Cajud Estaba para un tiempo Determinado Pero si ustedes Necesitan más tiempo Decirlo ¿No? Cuando yo estoy insistiendo A cada momento Decir Está entendido Tienen todo listo Tienen alguna pregunta Decirlo ¿Sí? Decirlo Con Con Confianza De mi parte Que no es que me voy a enojar Les voy a decir ¿Qué les pasa? Ni nada Porque Son ustedes Quien deben ir Marcando el ritmo Pienso yo Y que Deben ir comunicando ¿Está bien? ¿Está bien el ritmo? ¿Lo que estamos haciendo? ¿Está muy rápido? ¿O no estoy entendiendo nada? Por favor Detenerse ¿O tengo un problema Detenerse también? Porque vi que No respondían muchos En el Cajud Por lo menos En el último ejercicio Si hubo pocos Que respondían Entonces Si necesitaban más tiempo Pues decirlo ¿No? Es importante Que algo Que lo noto En la clase Con ustedes A veces No nos hacen llegar Las de Si necesitan más tiempo Si tienen una duda O si quieren Una recuperación O quieren algo Que algo No están entendiendo ¿Qué es importante? Recuerden que es su Formación ¿Sí? Así que pues Es Es lo principal ¿No? Es lo principal Y en caso De que sea De parte De su curso De que tengan No sé Yo había momentos En los que Mis Con mis compañeros Era Un tanto ¿Cómo decirlo? Triste Triste se puede decir Que no Podríamos hablar Porque había Este tema De las burlas No sé Espero que no suceda Eso Porque Como les digo Es su formación ¿No? Y es importante Es importante Tanto a veces Decimos Es una duda Que tengo En la clase Y no se Imaginan La duda Se la llevan Hasta la tesis Y hasta ahí Llegar Entonces es importante Porque es Es la formación De ustedes De su bienestar A veces Cuando nos quedamos Con las dudas Porque no pregunté Pero bueno Ok De mi parte Abrir Ese tema De la confianza Para que pregunten Repetimos Las veces Que sean Pero Cuando ustedes No lo preguntan Y me empiezan A escribir Al chat Ahí sí Ya está mal Está mal Porque El espacio Es en el aula ¿Sí? Y Y ahí es En donde Nosotros Estamos entregados Para las dudas Que ustedes tengan ¿Ok? Si no tienen otra duda Nos despedimos Creo por ahora No hay dudas ¿No? Ni el meme Del día Nada El meme De la semana Uf Yo vi un montón De memes Con esto De las votaciones Cuenten También Como les puede No sé Si ustedes Ya conocían La facultad Si no conocían Si fue la primera vez Que ustedes No sé Creo que ustedes Llegaron hasta El primer semestre ¿O no? Creo que llegaron Hasta segundo Daya Porque están En cuarto Ah ok Entonces creo que Llegaron hasta segundo Creo que tomaron El primero Y el segundo semestre Presencial O capaz que hay alguien Que ha tomado El primero Segundo El tercero Y el cuarto Presencial Yo no sé Cuenten chicos ¿Ya conocían La facultad? Sí ¿Y qué tal Volver? ¿Qué tal Volver? ¿Qué les pareció? ¿Qué lo vieron? Que había mucha gente Que quería que le pise Terrible No Yo no subí Yo llegué Yo la acompañé Mi hermana Ella es de primer semestre Así que no conocía A la facultad De biología Y nos fuimos Al otro campus ¿No? Yo por Dios De ahí vi La cantidad De gente Y yo Yo ya estoy En una situación De Como paso mucho tiempo En casa He entrado En una situación No sé si alguien De ustedes Tiene lo mismo Pero yo ya tengo Ya un tema De pánico Social No sé si es correcto Decir eso Nos desesperamos Muchísimo Muchísimo Y eso que yo A la universidad Cuando iba a la tesis Iba en bus En ECOVIA Y no No era así ¿No? Llegué a la pileta Y vi que había Un montón de gente ¿Cómo estuvo Arriba en la facultad? Yo no subí Caótico Hasta el mediodía Caos Y yo que recorrí Casi toda la universidad Viendo las votaciones Estuve en medicina También en la mañana Y eso era Daba la vuelta A la esquina La cantidad de personas Bueno Siete mil y pico De estudiantes ¿No? Y fíjate que se promedió El 85% De votación En la parte estudiantil Casi el 100% En profesores Casi el 100% En empleados Yo Yo pronosticaba Una ausencia De votaciones De un 50% En los estudiantes Pero no Tuvimos una ausencia Del 15% O menos En otras facultades Es increíble Qué locura Qué locura Estaba un poco Sí, la verdad Y estaba con María José Con mi hija Y le digo Por favor hija No te toparas esa mascarilla Pondrás de mí Esa mascarilla Y no salió No, así estuvo Bueno Veamos Y ustedes Supongo que se vieron Bueno, no sé Si se habrán visto Entre la pandemia Con sus amiguitos ¿Y para qué Del tanque de gas? ¿Qué tanque de gas? En medio Alcó el proceso electoral Y en medio camino Se acabó el gas Del laboratorio Del 102 Donde se están haciendo Las pruebas De los aceites Descensibles Quería buscar Donde hay un tanque De gas Pues bajé A buscar En el Tepel Y subí cargando El tanque Para que eso funcione Para eso El tanque de gas Salió bastantísimo aceite Casi 20 centímetros Cúbicos O más Eso te lo quiero Cuantificar De todo lo que salió Porque ni siquiera El tiempo avanzó Hubo que El miércoles Lo estaba haciendo También Sí Miércoles y jueves Pasé destilando aceite Y no he medido Cuanto salió La verdad Bastante Salió bastante Aceitito De naranja Para eso Era el tanque de gas Paola Vanessa Cargando El tanque de gas Qué bueno Chicos Que el meme Que manda Bonnie Lisbeth Sea Sea meme Sí Sea meme Ya Exacto Sea meme Y que no sea realidad Pero bueno Ustedes ya tienen Creo que algunos Ya tenían la segunda Dosis también Espero Que sea Así Ojalá Nos hayan reunido Mucho Eso les decía A los que les veía Y digo Por Dios No se irán a las alfombras Ni a las gordas Ni a las clacas Ni a las gordas Pero a nivel de universidad Les cuento Que hubo que llamar Nueve veces Al 911 Para pedir Que desalojen A los estudiantes De los predios Universitarios Nueve veces Al 911 Imagínense De nada Esa situación Sí Incluso ha habido Hasta tiroteos Cerca del Estadio Universitario Me contaban No sé Si se Que locura No Yo cuando me lo contaron Digo Eso no puede ser Están mal Tiroteos O sea No sé Bueno Más memes Pongan Vean para reírnos Ya al final del viernes Gracias Yo creo que termina Bastante muertos Con las clases De la semana Sí 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 Yo creo que ya está ¿No? Nos podemos despedir En paz Ya pues chicos Pueden subir Sus resoluciones Que tengan Un buen fin De semana Y nos vemos La otra semana Pues con Conciente El tema Que haremos Del PAE Depende De que vean Esta semana Cómo avancen Vean Yo voy a subir Las grabaciones También esta semana Que son cortitas Solo son de tres días Están subidas Ya las de lunes Faltan jueves Viernes Así que Me despido Chicos Daya Una buena noche Mucha suerte En todo Igualmente Adiós Hasta luego Chicos Hasta luego Hasta luego Chao Chao ¿Qué dicen? Hasta luego Chao Chao Adiós